Calcular el volumen del sólido engendrado al rotar en torno al eje X. La superficie comprendida entre las siguientes funciones. Comenzaremos graficando la curva raíz de X, y luego X al cuadrado. La región que está comprendida entre estas dos curvas es la que debemos considerar para resolver este ejercicio. Estas curvas se cortan en dos puntos, y para encontrarlos debemos igualar ambas funciones. Esta igualdad la podemos elevar al cuadrado, pues el valor de X es positivo, ya que esta variable está en el primer cuadrante del plano cartesiano. Despejamos a un lado de la igualdad, obteniendo una ecuación homogénea. Factorizamos el valor de X, y vemos que para que se cumpla la igualdad, X debe ser igual a 0 o igual a 1. Estos puntos, el 0 y el 1, son los extremos del intervalo, que es un intervalo cerrado, pues estos valores satisfacen ambas funciones, y también, entre ellos, es donde está la región que debemos utilizar. Escogemos un valor X sub K cualquiera en el intervalo, y lo proyectamos hasta sus imágenes en cada función. Luego, agregamos los excesos y defectos, y los levantamos para construir el rectángulo genérico. La distancia entre Epsilon sub K menos 1 y Epsilon sub K vale delta sub K de X. Hacemos girar la región, comprendida entre ambas curvas, en el intervalo 0,1. Note usted, que al hacer rotar la región, se crea un sólido, y el rectángulo genérico, crea un anillo, y su orificio en el centro. Extraemos el anillo, para estudiar sus medidas. El radio del agujero, mide X al cuadrado, y el radio total, mide raíz de X. Además, su altura será delta sub K de X. Ahora, calcularemos el volumen de este anillo genérico. Sabemos que el volumen de un cilindro, es pi por el radio al cuadrado, por su altura. El volumen del anillo genérico será el volumen del cilindro mayor, C sub M mayúscula, menos el volumen del agujero, que es el cilindro menor, C sub M minúscula. Luego, utilizando los valores obtenidos en el dibujo, que será el volumen del cilindro mayor, menos el volumen del agujero. Entonces, el volumen del anillo genérico es pi por X sub K menos X sub K a la cuarta, por delta sub K de X. Por lo tanto, la aproximación del volumen del sólido es la suma de todos los anillos dentro de la región de rotación. Entonces, obtenemos este resultado. Luego, llevamos esta expresión al límite, es decir, elevamos el número de cilindros hasta el límite, y por el teorema fundamental del cálculo, obtenemos la siguiente integral con límites de integración entre 0 y 1. Resolviendo la integral, encontramos el volumen del sólido, que es 3 décimos de pi unidades cúbicas. illas Las dos slowly quer Coreigias Las dos lo Kubernetes Las dos coherentes Las dos submarinos